Atención que lo ganó Jacinti, el centro que viene de González atrás, el pase profundo, ahí está para Juan Román, le iba a decir Riquelme pero era Zarsa La presta que le va a quedar en cara a Zarsa, le da Zarsa, Rivasó, rebote para Zayago Y el arquero, Rivasó la manotea del córner, en dos oportunidades el arquero de patronato salvando al patrón Rivasó primero fue Zarsa, después fue Zayago, por Rivasó, sigue cero a cero el partido Enorme Rivasó, que sacó un pelotón primero de Zarsa, después es cierto, fue flojo el remate por parte de David Zayago, el delantero de Independiente Pero fue muy buena la reacción por parte del arquero Hace el punto de Chávez, el disparo del arquero Rivasó, increíble, sacando Jacinti otra vez Rivasó, David Bueno y se encontraron los dos mejores de cada equipo Armin, enorme pelota para Chávez, que definió bien cruzado, muy bien Rivasó, dale Otro centro del área, atención, la busca Zayago, le queda en la puerta del área y está abajo Ahí está Chávez, había falta contra el arquero No, mano, mano de Rivasó Mano, mano, chocó Rivasó y también había un choque con Zayago Rivasó se lleva todos los premios Se lleva el arquero y capitán y figura de patronato de Parnamia, parece que Si tenían alguna duda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Quiere sacar el remate el colombiano, Guillén, se lo pierde River, buena llegada. Tira el centro de Córdoba, arriba viene el centro, a las manos de Franco Ribasó. Yo creo que estos cinco minutos más lo que había. Pareciendo en esta victoria parcial hasta aquí de Patonato. Dice bien el cuello, le pega al arco, Ribasó en dos tiempos le pega en la cara. Le queda a Córdoba, la filtradora y aparece Gallego, mano a mano Gallego, por abajo Ribasó, excelente. En el centro de Godoy, cerrado, Ribasó se queda con el balón. Quiere el empate en el centro, arriba Ribasó con los puños, le queda Gallego, la manda hacia adentro, choca las cabezas. Filtradora para Vieto, centro de Vieto, rebota de un jugador de Patonato, arriba Ribasó. Se queda con el balón. El centro de Villagrán, Ribasó muy seguro, Ribasó se queda con esa pelota. Firme Ribasó porque... Para Pérez Joy, se va de cara al gol este Riquelme, Riquelme al arco. Cómo apareció Riquelme ahí, no? Cómo apareció Riquelme, para que vaya Nuz, Pichoni que corta, hacia atrás Hipoliti y ya va a salir Ribasó. Nuevo pelotazo largo por parte del arquero. Durdo decide enganchar hacia afuera, ahora nuevamente hacia adentro, va hacia el arco. Ribasó, más activo en primera. Viniendo el centro al área, a las manos del arquero de Ribasó. Viene el centro al área, la rechazaba Ribasó. A ver si engancha hacia el medio, decide hacer el rodeo. Salazar al arco, a las manos de Ribasó. Por parte de la defensa de Patronato, sigue latente el peligro. Viene el centro al área de Herrera, a las manos de Ribasó. Ya va, saliendo el arquero, tratando de ir al medio. Aquí la tiene Verón, a ver qué hace Gastón. Él sigue rematada. Ribasó al córner, bien por el arquero de Patronato. Acompañando desde Paraná. La pelota que va encortada cuando se venía, Brando Cortés. Buena salida, buena cobertura del arquero. Espera la escala de Carrasco. Carrasco para Langone. Zona de fuego, Langone. Tapadón de Ribasó. Tapadón del arquero Franco Ribasó. Señor asista para que se venga Cortés. Bochazo largo de Cortés. Encortada para que vaya Gonzá Morales. Ribasó. Atento, seguro, buena lectura. Hay córner para el Lobo. El centro que se cierra. Arriba el cabezazo. Ribasó. Notable Ribasó para hogar el grito de gol a Figueredo. Fue la más clara de Huracán en el partido. La tuvo el central. Atrapó bien el arquero Ribasó. El tiro de esquina desde la izquierda. El primer marcador central que tiene Patronato. Centro de Trombini. Solo Guzmán. Increíble Ribasó. Increíble Ribasó. Lo que se perdió Guzmán. Increíble. Lo tuvo Máximo Guzmán. Espectacular lo de Ribasó. Ribasó. La figura del partido. No tuvo muchas, pero sí dos excelentes. Una es esta. Se durmieron todos en el área de Patronato. Trombini con el lateral al área. La pelota que va a la puerta. El remate desde afuera. Ribasó. Increíble. Increíble acción del arquero. Salva su arco, Franco Ribasó. Espectacular lo del capitán de Patronato. Enorme atajada de Ribasó. Más allá de que después la suerte, la fortuna jugó a su favor. Porque la pelota da en el palo y le vuelve otra vez a las manos. Pero enorme atajada del arquero de Patronato. Para que vaya a Irala. Va a tirar el centro. Raya de fondo. Tiene el centro. A la altura del punto del penal. Tiene el segundo. El matador de Victoria. Muy bien Ribasó. El arquero evitó lo que era el segundo de Tigre. Jugador más desequilibrante hasta ahora. Marca el primer gol del partido. La toca Tigre. Viene el empate. Le quiere pegar el matador de Victoria. Sacaba con todo Ribasó. Quería buscar el rebote. Del primer tiempo. Una nueva llegada. Con cierto peligro. Con claridad. La lepra. En este caso. Juegan con Rossi. Tiene remate por bajo. El centro. Maciel que no. Allí Singolani. Hombre de Platén. Será para Viveros. Terminó cubriendo bien esa pelota Martín Vallejo. Por eso ya sale el arquero. Franco Rivas mete Gonzalo al área. No llegó para Augusto. Le queda el rebote a Nadir. Le pegó a Nadir. Y Franco Rivasó. Y se presente el arquero del patrón. Que la manda al córner. Entre el pase Alfonso. Y otra vez. Rivasó. Es la figura del partido. Y aquí va a pedir asistencia incluso. Ya estirándose. Gallardo. Alfonso. Encinas Gallardo. Alfonso. 3 de muy buen pie. Se viene River. Arriba Seú. Se expande. Y se agigante el arquero de Patronato. Esteban Fernández. Abajo. Rivas Seú con un manotazo divino en el cierre del primer. corte. ¡Milicoso! Rivasó. Le queda otra vez a Gómez Qué bien Ribasó Qué bien Ribasó era Godoy Que llegaba por el segundo palo Qué barro también el cabezazo de Maggi Ganó bien en lo alto El número 11 La vuelta amor La vuelta, la vuelta, la vuelta Dale todo, la vuelta rápido Llegale que está solo, llegale que está solo Salió de... ¡Vamos, vamos, vamos!